o para desahogar, si sirve la palabra, a una parte o a otra, ni mucho menos. Él simplemente necesitaba sentarse allí y poder dar las explicaciones que les fueran requeridas. Que, como también se dijo previo a que Gustavo Lassi declarara, esta medida, esta diligencia, este acto procesal, que es un medio de defensa también, fue llevado a cabo y fue impulsado por nosotros con el doctor Morales como defensores de Gustavo Lassi por un pedido expreso del propio Gustavo. Doctor, a ver, hubo muchas contradicciones, sobre todo en el momento de las preguntas. No sé si contradicciones, pero hay cosas que uno no puede creer que no recuerde. Sí, lo importante como que no lo recuerda. Por ejemplo, el caso de a qué chica, a cuál de las dos biólogos, ¿él no recuerda eso? Lo que ocurre, que tenemos que tener en cuenta, no hemos podido, yo soy absolutamente sincero, yo no he podido charlar con mi cliente después de la declaración. Con lo cual hay interrogantes que uno puede tener también, más que nada, sobre el contexto, sobre el desarrollo de la declaración, que seguramente lo dialogaremos con Gustavo. Pero no podemos perder de vista que sobre las cuestiones que él recordaba, dio las explicaciones y es muy común, o sea, se ha vuelto incluso, para nosotros ocurre una situación casi de instinto. Nosotros ya tenemos bien diferenciados todos los que seguimos el juicio desde el inicio y lo mismo supongo ocurre con todos los medios de comunicación, los periodistas que están pendientes a la nota y demás, que van siguiendo el devenir de la causa. Saben perfectamente quién es Auría Mouní y quién es Casano de Goulier, saben incluso quiénes son los familiares de cada una de ellas y demás. Pero le pedimos a Gustavo Lassi que recuerde una situación donde él mismo está explicando que se dio en un contexto de extrañeza, hay circunstancias, bueno, va a ser materia de los alegatos y no me quiero adelantar demasiado sobre algunas cuestiones, sobre todo por una cuestión de seriedad también y de objetividad. Pero doctor, hay otro punto también muy interesante que se lo preguntó uno de los miembros del tribunal, tiene que ver con por qué le deja el arma, esta carabina, por qué se la deja en el contexto, sabiendo que el final podría haber sido el que terminó siendo, según la versión de Lassi, lógicamente. Seguro, seguro. Primero yo le creo a la versión de Lassi, eso también es otra cosa que se ha dicho y se ha discutido. Como le dije al principio, no podemos ni molestarnos con los que no le crean ni amigarnos con los que sí, ni mucho menos eso es lo que Gustavo Lassi tenía para contar del caso. Yo creo que se apega a la verdad y a la realidad porque volvemos a esta circunstancia. Usted me hace la consulta seguramente en un estudio, acondicionado, esta consulta en el día de ayer se hizo en una sala con luces acordes, con lugares cómodos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una circunstancia que ocurre en un mes de julio, en zona descampada, en una circunstancia donde Gustavo advierte que estaba fuera de lugar, que lo que estaba haciendo no estaba bien, incluso tuvo la valentía de disculparse o excusarse si eso le sirvió a los familiares. Eso creo que es lo que particularmente hay que valorar en el caso de Gustavo. Es decir, él se lo castiga por hablar y no se los castiga, que absolutamente lo hable, es una forma de defenderse a la postura que tienen los otros imputados, o dando una versión que para mí no tiene sustento como la que expresara Vilca, pero son posturas y las se respetan. Doctor, yo se lo voy a plantear a esto con todo respeto. Yo ayer, nosotros hicimos la transmisión en vivo de toda la declaración, prácticamente de toda la declaración, salvo la parte final, y después, no le voy a dar mi impresión, le voy a decir lo que me dijo. Yo hasta el momento no encontré a nadie que me diga le creo. Está bien. Bueno, ahora acabo de hablar con la primera persona. Por eso. ¿Sabe por qué se lo digo, doctor? Porque usted, yo entiendo su posición, sé cuál es su trabajo, sé el lugar que ocupa en esta causa, pero ¿usted tiene la percepción que tengo yo, doctor, y la percepción que tiene la gente? ¿Usted ha podido charlar con la gente? Sí, de todos modos, sin ofender a nadie, mucho menos a los periodistas, mucho menos a la comunidad, estamos todos atentos, yo soy un ciudadano de esta comunidad también, estamos todos pendientes de cómo se lleva adelante esto, un caso muy sensible, no es sencilla la intervención y el desarrollo y el desempeño en esta defensa, particularmente tanto para mí como para el doctor Horacio Morales, pero forma parte son desafíos profesionales y uno tiene que saber con mucho respeto y seriedad llevarlos adelante. Esa es una cuestión central. Y al punto al que voy es que es importante la intención que los jueces se lleven de esta declaración. ¿Quiénes van a ser los que deliberen y los que analicen a la hora de emitir un veredicto junto con el resto de la prueba? Porque acá ocurren cuestiones, es un problema, que si bien a veces ocurre una suerte de juicio paralelo en la prensa y por el seguimiento muy importante, porque también tiene su pica de cultura cívica sin duda en el ciudadano salteño y es también destacable y hasta orgullo me da, pero no debemos perder de vista, por ejemplo, situaciones que se hacen críticas respecto del imputado Vera, dando a entender como que es una persona que está involucrada sin tener absolutamente nada que ver. Yo, como dije antes, partiendo de la explicación de mi asistido, tenemos una situación... Usted le cree, usted le cree a eso. Yo le creo, pero le agrego un punto más. Vera tiene un ADN positivo a partir de los estudios genéticos que hace el doctor Corach en Buenos Aires, que son los mismos estudios que se hicieron para determinar que hay ADN positivo respecto de Gustavo Lassi, con lo cual analizar el ADN de Gustavo Lassi como incriminante y el ADN de Vera como defectuoso es al menos caprichoso. No sé si se entiende. No, no, yo lo entiendo, pero ¿y qué va a ser con los otros dos ADNs, con el del doctor Raimundi y las pericias francesas? Yo tengo... El problema es que eso va a ser un gran tema, es decir, tenemos... Estamos a punto de cumplir dos meses desde que comenzó el debate. Hay que destacar también el desempeño de todas las partes, el compromiso, sin duda, de cada uno de los intervinientes y los profesionales. Pero, y a esto, ¿con qué me refiero a esto? Que va a ser muy difícil condensar para nosotros, para el doctor Morales y para mí, en el tiempo que razonablemente se espera que se desempeñen y se desarrollen los alegatos. Pero me encantaría poder... Tengo una postura definida sobre esta medida probatoria, concretamente esta medida probatoria de tipo científica, donde hay que tener muchas cuestiones en cuenta, porque no es una situación matemática en absoluto. Yo hasta tengo un parangón o un ejemplo para ilustrar a veces esta circunstancia de cuál es mi postura sobre la prueba genética, pero no la voy a dar en este momento, como le digo, no quiero... Doctor, para que más o menos quede en claro, yo me tomo el atrevimiento de preguntárselo, usted me responderá o no, aunque ya por lo que usted me dijo y por lo que se ha rumoreado y por la estrategia, entiendo, de las partes, ustedes van a trabajar fuerte en el hecho de que, bueno, le ha reconocido la violación, que ha violado a una de las chicas, pero que no es autor del crimen. ¿Esa es la estrategia entonces? Es, en términos generales, es la esencia de los planteos a postularle, a presentarle al tribunal. Bueno. Doctor, le agradezco mucho, ha sido muy amable. Por favor. Gracias. No, por nada. Buen día.